Hola a todos, y bienvenidos nuevamente al canal. Seguiré con el modelado paso a paso de nuestro personaje. Si es la primera vez que visitas este canal, te invito a ver los primeros 3 vídeos donde explico a detalle el funcionamiento del meta, así también comenzarás a realizar modelos sencillos para familiarizarte con el programa. Arriba te dejo el enlace a la lista de reproducción, y también te la dejaré abajo en la descripción. En esta parte del tutorial, verás el funcionamiento de la herramienta PadClone, la cual nos hará más fácil hacer los dientes de la sierra de Pochita. Por último te invito nuevamente a suscribirte al canal, activar notificaciones, y darle manita a arriba para que este material llegue a más gente. Comenzamos con el vídeo. Voy a continuar modelando el soporte trasero de Pochita. Copiaré el soporte de arriba y lo modificaré hasta hacerlo llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ensancharé un poco el objeto y luego corregiré un detalle de la malla. Con la herramienta, agujero, voy a unir estas dos partes. Voy con la trompita del personaje, para ello utilizaré una esfera. ¡Suscríbete al canal! 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 Luego de acomodarla e implicarla del lado izquierdo, voy a unir la malla de ambas para hacer un solo objeto. Modelaré la cavidad del hocico, luego de acomodar la malla, le daré profundidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos con la parte interesante de la sierra. Para ello lo haré a velocidad normal del vídeo. Crearé un cilindro y ajustaré los vértices necesarios. Voy a acomodar el objeto y le daré la forma de la sierra. Esto lo haré a cámara rápida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego de centrar la malla, agregaré más vértices. Ahora, crearé un nuevo objeto el cual nos servirá de base. Modelaré un diente de la sierra, el cual ocuparé para copiar el resto. Utilizaré un cubo, el cual voy a subdividir para modelar el diente. ¡Suscríbete al canal! Lo modelé según el tamaño real del diente, y ahora lo dejaré ubicado más atrás de la sierra. Ahora seleccionaré la herramienta PadClone. Ahora seleccionaré la herramienta PadClone. El primer apartado es el eje sobre el cual copiaremos el objeto. Para este caso será el eje Z. El siguiente, llamado intervalo, es la distancia que habrá entre cada copia, para este caso lo dejaré en 6. Comenzaré a indicar dónde irá cada uno de los dientes, si te fijas se crea un punto azul, el cual indica dónde se creará la copia. ¡Suscríbete al canal! Al darle previa, se observa que los dientes quedaron muy separados. Le daré limpiar y cambiaré la distancia a 1, y volveré a repetir el proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora si se crearon los dientes, pero la distancia todavía no me convence, si te fijas puedo mover el punto y la copia se mueve según lo desee. Luego de darle a clonar, se crea un nuevo objeto, el cual contiene las copias de dientes. Me saldré de patlón, y con mover acomodaré el objeto en la sierra. ¡Suscríbete al canal! Voy a repetir el proceso de clonado, pero esta vez pondré los puntos más dentro de la sierra, para crear los dientes pequeños. Me dio error en la vista previa, debido que no había seleccionado el diente base. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que voy acomodando cada uno de los puntos, si ves algunos no se acomodan según lo deseo. Para esto le damos a la opción, en el punto. Ahora, si se coloca la copia exactamente en el punto azul. Ahora, si se coloca la copia exactamente en el punto azul. ¡Suscríbete al canal! 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 Luego de acomodar según lo deseado, le doy a clonar. Seleccionaré el objeto creado y procederé a ubicarlo en la sierra. ¡Suscríbete al canal! Uniré los objetos que contienen la sierra y los dientes, para mover más fácil el objeto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Extruiré parte del objeto para darle más detalle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eliminaré el diente base. Ya no será necesario tenerlo acá. Seguiré con el modelado de la lengua. Seguiré con el modelado de la lengua. Ahora crearé los colmillos. Nuevamente haré otro objeto para contenerlos. 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 Voy con la parte de los ojos. Al crear el objeto, le doy también a espejo, así de esta forma quedarán del mismo tamaño. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Voy a crear algunos vértices. Esto con el objetivo de preparar la superficie para colocarle el material. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y por último en set material para colocar el color. Este será el mismo procedimiento para cada una de las partes del personaje. Este proceso ya lo había mostrado en el video del modelado de Pikachu. Si deseas recordarlo te dejo el link de la lista de reproducción para que puedas ubicar el video. También te dejaré el link abajo en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!